Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Laura Londoño, soy médica veterinaria o zootecnista. Estoy muy feliz de que hayas querido acompañarme en este video porque hoy, más que darte información, quiero transmitirte un mensaje de concientización, quiero compartir un mensaje para que tú también lo divulgues y para que cojamos conciencia de un aspecto muy importante por esta época que vamos a pasar. Hoy quiero hablarte de por qué no es ideal o por qué tenemos que meditar muy bien la decisión de regalar una mascota en Navidad. Es muy frecuente que en esta época del año uno de los regalos ideales para los niños o para las personas que queremos es una mascota. Claro está que lo hacemos con toda la mejor intención del mundo, con todo el amor, porque sabemos que un animal siempre va a ser una excelente compañía y un regalo perfecto. Pero hoy quiero que hablemos de por qué debemos tomar esa decisión con mente fría, pensarlo muy muy bien antes de tomar esta decisión de querer regalar un perro o un gato a una persona. Creo que hay muchos momentos en el año para regalar un animal y esto no depende de una festividad, no depende de una fecha, sino que depende cuando las personas estén preparadas. Entonces, en realidad, no estoy muy de acuerdo con que un perro o un gato sea simplemente un regalo de Navidad, un regalo de una fiesta, como lo puede ser un juguete. Pero, aún así, las personas que lo hagan pero que han tomado esa decisión de manera correcta y lo han meditado con las personas que van a tener el animal, creo que puede ser una buena opción. Pero entonces, hoy quiero que hablemos de eso, que veamos qué pautas debemos tener en cuenta. Si tú estás pensando en regalar un animal a alguien que quieres, ten en cuenta este video antes de hacerlo. Y por favor, no olvides compartirlo para que en Navidad no sean nuestros peluditos los que se ven afectados. Antes de empezar con este video, quiero invitarte a que te suscribas, como siempre, en la parte de abajo, en el botón donde dice suscribirse, y también a que actives la campanita de las notificaciones. Esto va a hacer que no te pierdas ningún video, porque si eres un amante de los animales, acá vas a encontrar información muy útil para ti. Quiero empezar con una cifra que me sorprende muchísimo, me parece muy triste, porque más del 30% de los animales, perros y gatos principalmente, que son regalados en Navidad, meses después son abandonados, regalados o cedidos a otras familias. Esta es una cifra demasiado alta, porque se supone que si vamos a ver un perro o un gato como regalo, es porque lo vamos a tener para toda la vida. No se nos puede olvidar que tener un animal es una responsabilidad supremamente grande. Es igual a tener un hijo, a tener un miembro de la familia que va a durar 10, 15 años, al que tenemos que alimentar diariamente, al que tenemos que suplir unas necesidades de alimentación, medicamentos veterinarios, atención y mucho amor. Está claro, pero vale recalcar que un animal no es un juguete que podemos tirar cuando está viejo, cuando ya no lo queremos, cuando ya no nos sirve o cuando nos aburrimos. Es un compromiso que debemos meditar muy bien antes de tomar la decisión, y si alguien toma esta decisión por nosotros regalándonos un animal, probablemente no va a ser una decisión responsable. Hablando de esta tasa tan sorprendente, también debemos tener presente que ahora con la cuarentena y con la pandemia, la tasa de adquisición de perros y gatos ha aumentado enormemente. Claro está, las familias ahora pasaban más tiempo en casa y esa decisión que tenían meditando de tener una mascota en casa, ahora se ha vuelto realidad, porque están más tiempo en casa, se le puede prestar la atención que merece, a los niños les debíamos prestar más atención y un animal es una excelente compañía para un niño. Entonces, muchas familias en esta época adquirieron perros y gatos, así que hay nuevos cachorros en casa. Tristemente, como veterinarios, como personas que amamos los animales, estamos también asustados por el efecto rebote que pueden tener estas decisiones, porque muchas de las personas que decidieron incluir un animal en sus familias, fue una decisión inmediata, una decisión del momento, pero muchas veces no sabemos que nuestra vida va a volver a la normalidad. Los padres que trabajaban todo el día, el niño estaba en el colegio, probablemente lo van a volver a hacer cuando todo vuelva a la normalidad. Puede ser ya, en unos meses, en un año, pero en algún momento todo va a volver a la normalidad y probablemente la situación de vida donde no podíamos tener un animal porque no teníamos la capacidad del tiempo y la atención que merece, va a volver a ser como antes. Pero tristemente, y espero de todo corazón que esto no pase, van a ser muchas las familias que van a decidir optar por dar la mascota a otra familia que probablemente va a tener una vida mejor, pero muchos de estos animales pueden terminar en refugios abandonados o sacrificados. Incluso te cuento como dato que muchos refugios y albergues alrededor del mundo cierran sus puertas en Navidad y no dan animales en adopción. ¿Por qué saben lo que esto puede significar? Porque muchas veces puede ser una adopción compulsiva, una decisión del momento y esto puede terminar en grandes consecuencias. Hay algo muy importante que quiero aclarar y es uno de los mensajes que también quiero transmitir y es que si tú quieres regalar una mascota o si quieres adquirir una, asegurémonos por favor que sea de un lugar proveniente responsable, porque en esta época también las personas que tienen criaderos de garaje, criaderos irresponsables, que no cumplen con ninguna medida que debe cumplir un criadero responsable, aprovechan esta situación para vender a sus animales a precios irrazonables, en condiciones que no son las indicadas, en edades en las que no deben ser separados de su madre. Así que si vas a tomar esta decisión, asegúrate de hacer una revisión exhaustiva de tomar esta decisión meses o incluso años antes de tenerlo. En Navidad la compra de animales se dispara y claro está, los criaderos que son responsables no reproducen a sus animales más de lo que deben, pero como te dije, los criaderos que son irresponsables se aprovechan de esta situación. Entonces es normal encontrar que reproducen a las hembras más de lo normal, que traen animales de otros países, otras ciudades en condiciones que no son las adecuadas, te los entregan antes de tiempo o incluso no te los entregan con el plan de vacunación o desparasitación que deben cumplir con esta edad. Así que bueno, y de toda la carreta que te he echado en este video, también quiero darte las pautas por si definitivamente quieres regalar una mascota y lo vas a hacer de forma responsable, asegúrate de cumplir con todos los requisitos que te voy a mencionar, de estar completamente seguro que la familia o la persona a la que le vas a dar esta mascota cumpla con los siguientes parámetros. Número 1. Realmente esa persona a la que se lo vas a dar quiere una mascota, porque recuerda que lo que queremos nosotros no siempre es lo mismo que quieren los demás. Puede que para nosotros sea un excelente regalo y un compañero de vida inigualable, pero no lo es para todo el mundo. Segundo, es una persona que tiene el tiempo para dedicarle a un perro o a un gato, porque un animal es un ser al que le debemos dar muchísimo tiempo y atención para suplir sus necesidades, su sanidad, su higiene, su alimentación, y su conducta, porque también tenemos que educarlos y si lo vamos a llevar desde que es pequeño, con mayor razón vamos a tener que dedicar muchísimo tiempo a esa educación. Tercero, puede suplir el factor económico. También es una pregunta importante que debemos hacernos antes de regalar, porque un animal conlleva un gasto de alimentación, de veterinario, de medicamentos, de educación. Son muchos los gastos que debemos tener presente y debemos evaluarlo antes de tener un miembro en la familia. Cuarto, y súper, súper, súper importante y no le prestamos la atención que merece. Hay personas alérgicas en la casa. Es muy frecuente que niños o adultos sean alérgicos a perros, a diferentes pelajes o a los gatos. Y si no nos aseguramos de esto antes de regalarlo, lo más probable es que ese perro termine en adopción o siendo cedido a otra familia. Porque claro está, nuestro bienestar también es importante. Y si un animal va a afectar nuestra calidad de vida, entonces probablemente no va a ser el compañero para esa familia. Quinto, sabes en realidad qué tipo de animal le gusta. Porque hay muchas personas que quieren tener una compañía en casa, pero los perros no son de su agrado, prefieren un animal más pequeño como un hámster o un conejo. Entonces tendrás que asegurarte de que esa mascota sí le va a gustar. Sexto, asegúrate de las necesidades que tiene esa familia o esa persona. Si son personas muy activas, si son personas sedentarias, si son ancianos, niños, jóvenes, todo esto nos va a ayudar a tomar esa decisión. Porque cada animal es diferente, cada raza es diferente, así que vamos a tener que elegir la ideal que se adapte muy bien a ese estilo de vida. Séptimo, si vas a comprar una raza en especial, por favor asesórate supremamente bien. Asegúrate si vas a encontrar una raza grande, una raza pequeña, mediana, con qué características te vas a encontrar de cada raza. No te dejes llevar únicamente por el aspecto físico de un perro o un gato. Esto es lo último que debemos mirar. Nos debemos basar principalmente en su personalidad, en su carácter, en el temperamento, para ver si se adecua bien a esa familia. Y octavo, que también me parece un parámetro indispensable a tener en cuenta, es si tú se lo vas a regalar a tu hijo o a tu hija, o si se lo vas a regalar a una familia donde hay presencia de niños, es muy importante educar previamente al niño. Los niños tienden a pensar que los animales son un juguete, no los juzgo, es completamente normal y natural, pero tienden a ser bruscos con los perros y los gatos. Si vamos a ver un cachorro, debemos tener presente que los cachorros son muy locos, inquietos, mordelones, y que van a tener conductas un poco más destructivas, que a veces los niños no toleran. Debemos educar al niño para enseñarle que ese nuevo animal es un ser vivo, no es un juguete y es una gran responsabilidad. Y los padres deben tener muy presente que por más que el regalo sea para el niño, los responsables siempre van a ser los padres, hasta que el niño tenga la edad suficiente de responsabilizarse por él. Y como última recomendación, y espero que esta la hagan todas las personas que tienen en mente regalar una mascota a una familia, es que en vez de llegar de un momento a otro con el perro, les brinden un certificado de adopción, una carta, un mensaje donde la familia sepa que va a llegar un nuevo integrante. Esto es importante porque antes de la llegada de un nuevo integrante, tenemos que preparar la casa, tenemos que comprar las cosas, la cama, los bebederos, los comederos, tenemos que asegurarnos qué alimento le vamos a dar, qué juguetes le vamos a comprar, cómo debemos adecuar la casa y adecuar a la familia. Así que no llegues con la mascota de un día para otro, sino que dales un tiempo para que se puedan preparar. Ponte en sus zapatos, imagínate que de un momento a otro tocaran tu puerta y te entregaran un bebé humano para que críes y para que sea tu compañía por el resto de vida. Creo que eso no sería cómodo ni para nosotros ni para el bebé, así que hagamos las cosas de manera correcta desde el inicio. Así que si no quieres contribuir a la cifra de abandono en mascotas durante la Navidad, no regales un animal si no estás completamente seguro de que esa familia lo quiere, y si lo han meditado juntos mucho tiempo atrás. Que no sea una decisión impulsiva, porque recuerda que vas a integrar un nuevo miembro a tu familia. Espero que te haya gustado muchísimo este video y como te dije al inicio, no olvides compartirlo para que podamos concientizar más y más a todas las personas. No olvides suscribirte para que nos veamos en otro video y muchas gracias por estar acá. Chao, chao.